Y vamos a hablar ahora de que comenzó la preinscripción para la Feria Artesanal 2023. Vamos a conocer todos los detalles. Hemos comenzado ya con la preinscripción de la Feria Artesanal, este evento que es parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad y que constituye uno de los principales atractivos turísticos de nuestra ciudad para el mes del cumpleaños, en el mes de julio. Este año estamos convocando desde el día 8 de mayo hasta el día 26 de mayo el plazo para la preinscripción es un periodo en el que los interesados y postulantes para formar parte de la Feria Artesanal van a poder retirar el formulario aquí en las oficinas de la Dirección de Cultura, Libertad y Pringles, primer piso, de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y por la tarde de 17.20, en los días sábados y domingos, también está abierta la dirección sábados, domingos y feriados para que puedan retirar los formularios, que tengamos todo el tiempo necesario para que se haga esta primera etapa de preinscripción. Los horarios de feriados son de 9 a 12 y de 17 a 20. Lo importante es que el formulario constituya un elemento importante y necesario para que puedan formar parte de la Feria y para que puedan ser valorados los trabajos de los postulantes. En el formulario se indica los materiales que se utilizan para el trabajo, los antecedentes que tienen, fotografías sobre el trabajo que vienen realizando y esas particularidades respecto de la obra del artesano van a servir al proceso de evaluación para que se determine quiénes van a formar parte o no de la feria. Una vez que se realice eso, las personas que han sido preseleccionadas van a poder cumplir con la inscripción, pagando el canon y todo lo que usualmente acontece en este periodo que es de mucha importancia para nosotros, que es la feria artesanal. Hay mucha gente que quiere formar parte de la feria por primera vez porque no ha podido participar antes y hay obviamente los artesanos que históricamente forman parte de la feria. El año pasado hemos tenido una experiencia muy intensa con la feria, con muchos expositores. Este año también esperamos que se repita esa actividad y la expectativa también es lograr mostrar lo mejor de nuestro artesanato, la mejor representación de nuestro patrimonio cultural a partir de la creación artesanal.